Y atención, qué importantes avances en la protección de la niñez y la adolescencia se registran en el Departamento del Caquetá. Se llevó a cabo la quinta sesión de la Mesa de Participación de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar Departamental Ampliado. Durante este encuentro se brindó asistencia técnica en la ruta de atención para niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de grupos armados organizados y aquellos en riesgo de reclutamiento o amenaza en contra de su vida. Esta capacitación, liderada por la Subdirección de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, fortalece el trabajo operativo de nuestras instituciones y comisarías para proteger y restablecer los derechos de nuestros niños y adolescentes, con la participación de la Gobernación del Caquetá, el municipio de San Vicente, del Caguán y Milán, así como instituciones departamentales y los alcaldes, secretarios de gobierno y comisarios de familia de los 16 municipios.